Hola chicos, bienvenidos a mi canal en el Instagram Confesión de Demet Özdemir. Soy el único responsable de romper con can. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse en nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Después de la famosa serie ergen de que yo soy protagonizada por Demet Özdemir, el cariño llegó en esperada Confesión de Demet Özdemir. Demet Özdemir y German, que durante mucho tiempo fueron una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, permanecieron en la agenda después de que terminó su relación. Sin embargo, Demet Özdemir hizo declaraciones importantes sobre por qué termina este problema. Özdemir utilizó un lenguaje muy abierto y silencio a hablar de German en su última entrevista. La actriz afirma, soy un hijo responsable de romper con Jan, y sorprendió al mundo de la revista con esta afirmación. Estas palabras de Demet Özdemir fueron interpretadas como una declaración en la que se culpaba en sí misma mientras explicaba los motivos del fin de la relación. Especialmente la declaración, soy un hijo responsable fue notable porque las interacciones entre las dos partes generalmente juegan un papel en proponerles fin. El hecho de que Demet Özdemir asumiera la responsabilidad en este tema despertó la curiosidad sobre por qué terminaron las relaciones. La separación de Demet Özdemir y Jan y Jan y Jan, quienes de menudo fueron al centro de la tensión de la prensa sensacionalista con su relación que comienza en el set de la serie y se reflejó en la vida real, fue una gran sorpresa para sus fanáticos. Aquí vamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video, no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós. Adiós.